Música Cada mañana despierto Con señales de tu amor Quiero seguir este sueño Contigo a mi lado mejor Y por ti llegar a lo más lejos Tan lejos que ni yo sé dónde voy Contigo en el camino no habrán vientos Que puedan derribar en mi ilusión Escaparme contigo A un lugar que no hemos conocido Y cantarte al oído Las canciones que tú cantas conmigo Oh, 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 yeah Oh, oh, oh Oh, 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 oh Y nunca podré pagarte El tiempo dedicado a mí Fueron tantas emociones Las que despiertaste en mí Sé que no puedo tocarte Tantas veces como quisiera yo El destino separa nuestros cuerpos Pero siempre nos unirá el corazón Escaparme contigo A un lugar que no hemos conocido Y cantarte al oído Las canciones que tú cantas conmigo Cuando vio tus lágrimas Un inmenso escalofrío Se reparte por mi cuerpo Bastan tres minutos de mi tiempo Para complacer las horas que esperaste ya por mí Escaparme contigo Al lugar que no hemos conocido Y cantarte al oído Las canciones que tú cantas conmigo Escaparme contigo Buenas noches, buenas noches, pero qué poca, ey, vamos a coger la caballita que tenemos que saludar, ahí está, gracias, hemos bailado muy bien, soy una de las caballitas, bien, público buenas noches, bienvenidos, pero primero pedir disculpas, lamentar que ellos en su afán de triunfar hayan copiado mi look, no, 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 perdona, es verdad, es igual, Mira, ahora mismo si hacemos los tres a la vez así, parecemos los coros de Rafael, yo no, no hombre, es que las perchas son mucho también, perdona, me vas a hablar a mí de perchas, yo creo que tengo varias operaciones ya, a lo que vamos, habéis hecho muy bien en venir, pero por qué no venís más, porque estáis muy ocupados, tú no nos invitas, llenáis estadios y yo me alegro, está un poquito guastado, está muy bien, está muy bien que vengáis, y sí que estáis aquí con nosotros, que el público os reclama, pero no solo a ellos, siempre es bonito veros aquí, y ver que lo vais haciendo y los hombres, macho. Hombre, no me sale el bigote, me sale, pero me lo afeito. ¿Ya te afeitas el bigote? No, claro. Vale, qué pena. A ver, que vamos. Vamos a saludar a los artistas que quieren estar aquí con vosotros, que es gente que como a vosotros se ha nacido, se ha desarrollado, no sabemos si se reproducirá aquí en el programa. Señoras y señores, María Parrado, María Carrasco, Antonio José, José María Ruiz, David Valejo, están todos aquí, por favor. Como estas, en un día especial, porque hablamos del, es el programa de la fiesta, de los 15 años de Canal Fiesta. 15 años que celebramos. Atención, una radio que lleva 15 años y que alcanza ya en las emisiones actuales casi medio millón de oyentes, 466.000 oyentes diarios. ¿Eso tiene mérito o no, público? Mucho. Es que se note. Bueno, chicos, a ver, ¿la idea de volver al lugar del crimen nos ha hecho ilusión? Mucha. Muchísima. Siempre, por supuesto. He de comunicar ya oficialmente, María Parrado me ha dicho, no tiene novio. ¿Qué digo? Que no. Ah, que no, vale, vale. Es que me ha dicho, Juan, no se te ocurra decir que no tengo novio y se me ha escapado. Bueno, que lo he dicho. Bueno, vamos a lo largo del programa a volver a recogar, a refrescar vuestro paso por el mismo. A disfrutar, a disfrutar. Y a disfrutar y a que lo paséis bien, ¿de acuerdo? Y los niños también tienen que veros y escucharos, igual que el público de hoy. Que el público de hoy, he de deciros, es especial. ¿Por qué? Es un público que gana mucho más desnudo que vestido, os lo digo de verdad. Bueno, muy bien. Pero antes de sentarnos allí y de que los niños nos pregunten de todo, tenemos que conectar, por favor. Natalia, estás ahí. Si estás ahí, manifiéstate. Juan, pues estoy aquí estupendamente. Y además, aprovechando de que vamos a celebrar el 15 aniversario de Canal Fiesta, pues yo he dicho, voy a cumplir uno de mis sueños, que es ser locutora de radio durante un día. Y para eso necesito al mejor locutor de Canal Fiesta, y lo tengo aquí, José Antonio Domínguez. ¿Qué pasa, guapo? Me vas a poner colorado. Aquí estamos dispuestos a darlo todo, a celebrar con mucha marcha y con mucha energía positiva, como tú dices, el 15 aniversario de Canal Fiesta Radio. Y además, Juan, tengo a un ayudante de súper lujo. Bueno, a ver qué tal se me da, ¿eh? Mira, nosotros vamos a presentar las mejores actuaciones de los mejores cantantes andaluces. Y tú, no te creas que te vas a librar, porque yo me voy a dar un pasito por allí para verte, pues para besarte, para incordiarte, todas esas cosas que yo hago. Así que nos vemos prontito. ¡Hasta luego! Gracias, Natalia. Gracias, José Antonio. Devolvemos la conexión y la recogemos aquí con mucho gusto, porque ya está a punto de bajar por el tobogán. Fabián, Nicolás, Mariola, Manuel Alejandro, Carmen, Raúl, Lucía y Daniel. ¡Gracias, Natalos! De verdad, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bien! Bueno, ¿estáis preparados, gemeliers? Sí. ¡Qué escándalo! Estamos muy preparados. Pues comienza... A ver qué nos tenéis preparados. Daniela. Daniela Jesús, ¿a vosotros no os duele la cara de ser tan guapo? Anda, toma ya. No, pero ahora en serio, ¿os lo tenéis creído o seguís siendo personas humildes? No, los gemelos de menudo de noche. ¿Son guapos o... del 1 al 10? Del 1 al 10, del 1 al 10. A ver, Raúl, cuidado, Raúl. ¿Es verdad que son iguales, pero al revés? ¿Eso qué significa? Somos iguales, pero al revés no lo entiendas. Sí. Somos iguales. Lo que se llama gemelos espejos. ¿Esto es cierto? Sí, bueno, uno tiene el lado izquierdo y otro el lado derecho. O sea, ¿quiere decir esto? Que si partieran en una foto las mitades vuestras y las pegaran... No, lo han hecho muchas veces. Lo han hecho muchas veces. ¿Y qué ocurre? ¿Que son idénticas? Muchas veces las chicas nos hacen edits en las fotos y nos ponen mitad mía y mitad de Jesús. Y es exactamente la misma cara. Bueno, no sabe cuál es. Puedes cambiarte la cara con el... Único, ¿no dais un poquito de angustia? ¿Verdad? Que tú tengas mitad de la cara tuya y la mitad de tu suegra, por ejemplo. ¡Joder, qué susto también! O de tu suegro, ¿no? En el caso de... Bueno, Nicolás. Gemeliers, nosotros también somos gemelos. Ya, ya me he dado cuenta. Y hacemos lo mismo que vosotros. Bueno, vamos a... Vaya a ver. ¡Anda! ¡Anda! Tan solo tú y yo disfrutándonos con las pieles de arena y prometiéndonos un amor verdadero, un te quiero sincero, una vida sin ti, cariño, yo no las quiero. ¿Cómo es? Tan solo tú y yo. ¡Anda, toma cuidado! ¡Anda, toma cuidado! ¡Tan solo tú y yo! Tan solo tú y yo. Tan solo tú y yo. Parece sencillo, ¿eh? Pero no lo es, no lo es. Ellos se aprenden. ¡Muy bien! ¡Besos ahí a los compañeros gemelos! Madre mía, cualquiera que esté leyendo tu alma dirá, ¿cuánta gente igual? Ellos se agachan más. Nosotros ya estamos... Bueno, la edad también, hace mucho, la edad y la vida de crápulas que lleváis, pero bueno. Fabián. ¿Vuestra madre os vestía a los dos iguales, igual que a la nuestra? Claro. ¿Sí? Desde chico. Desde chico, sí. Bueno, ¿qué me va a decir? ¿Cómo que sí? ¿Tú no te acuerdas? Pero yo hago como que me interesa, ¿entiendes? ¿Sí? No, en serio, ¿y os daba rabia eso o lo llevabais? Bueno, al principio, bueno, no te das cuenta, porque yo tenía cuatro años, no me acordaba. Iba igual que mi hermano y ahora pues... Y ahora cada uno ha cogido un poquito su rollo. Sí, por ejemplo, hoy me ha dejado un poco complejo. Hoy no, hoy Juan nos ha copiado el look. No, 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 perdón. Me ha mandado un guas y me ha dicho, ¿cómo vais a ir vestido? Pues así veis yo. Ya, pero hoy me llama la atención que tenéis la camiseta distinta, lo cual facilita al personal. Bueno, lo hemos hecho por ti. Me lleváis hasta el mismo colgante. Lo hemos hecho por ti. ¿Y os gustaba o no? Pues se agradece, se agradece. ¿Os gustaba o no? Con el paso del tiempo, cuando ya erais adolescentes os gustaba o no. Cuando ya éramos adolescentes que cada uno como que tenía, ya iban diferenciando sus gustos y todo y cada uno, bueno, al principio nuestra madre no nos dejaba vestir diferente. ¿No? No. Pero es que tampoco, o sea, era algo como... No me dais importancia. No, lo veíamos no. No, y ahora, por ejemplo, tenemos ropa distinta, ¿no? Para los conciertos y tal, incluso para salir a la calle, pero ya no sabes qué. Yo no sé si estos pantalones son de mi hermano o mía. Esa es otra cosa que yo he pensado muchas veces, público. ¿Cómo sabe lo que es cada uno de él si no lo ha marcado? ¿Verdad? No, pero la verdad es que siempre, o sea, da igual. Nos da igual. Y lo típico, mamá, mi hermano se ha vuelto a poner mi camisa. Y te dice tu madre, pues ponte la suya. Ah, vale. Eso es una ventaja, ¿sí o no? Eso es cierto. Eso es una maravilla. Joder, qué bien. Mariola. Mi madre dice que soy los nuevos pecos, ¿eso es verdad? ¿Los nuevos pecos? Sí. Fue un fenómeno fan de dimensiones internacionales. ¿Os veis como un poco ese tipo de artista que genera una expectación entre la gente joven y seguidores y fans y todo este lío? Sí, claro. Lo que nos gusta, lo que hacemos día a día. Pero, hombre, es que hay que decirle a la gente que la policía ha tenido que ayudaros a veces. Guau, sí, muchas veces. Bueno, en Barcelona, en los aeropuertos. Hace poco estuvimos en Barcelona en un concierto y, bueno, fue una locura porque no avisas, ¿no? No dices, oye, pues voy a este sitio, ¿no? Pero se enteran, no sé de qué forma. Son como el FBI, pero igual. Pero el FBI, o sea, le avinan todo. Mi número de teléfono, dónde vivo, todo. Mil y una noches habéis llegado a ser disco, doble disco de platino. Sí. ¿Es esto correcto? Yo, mi pregunta es, ¿váis asimilando esto como para saber que quizá es, esto es una modesta opinión de alguien que lleva toda la vida en el mundo de la música porque me ha gustado siempre. ¿No es demasiada velocidad? ¿Lo estáis asimilando bien? Bueno, es que hay veces que vienen las cosas tan rápido, ¿no? Hay veces que no lo llegas a asimilar, pero poco a poco como que vas valorando más, ¿no? Porque, o sea, nosotros hemos luchado mucho desde que éramos pequeños, de hecho empezábamos aquí en Menuda Noche cantando y como que al principio como que no te lo crees, ¿no? Pero cuando ya llegas y dices, guau. Sobre todo nos costó más asimilar las cosas en el primer disco. Fue como, o sea, no teníamos ni idea. O sea, nos plantearon él hacer un disco así y tal y gracias, pues... Sí, pero ahora estamos ya en aforos de 10.000 personas, todo vendido. Sí. Guau. Lucía. Nosotros esta noche queremos ser vuestra princesa. Anda. ¿Lo cantáis un poquito de mi única verdad? Única verdad. Mira, pues vamos a cantarte en italiano porque venimos de Milán y estamos aprendiendo italiano, ¿vale? Oye, italiano sirve mucho, ¿eh? En italiano no es fácil, ¿verdad que no? Yo desde que supe que ventana era window... No tienes una cometer... Un momentito, un momentito, perdonad. Porque esto en el... ¿Me has cortado el rollo? Sí, no, no, no te lo he cortado porque lo vamos a hacer, lo hacéis en el escenario, lo hacéis en un sofá. ¿En un sofá? Ah, sí. ¿Y qué hacéis en el sofá? Subimos a dos chicas... Un sofá, un sofá, por favor, que pase. ¿Y qué hacéis, qué hacéis? Bueno, hacemos... Bueno, esta es la canción que se pone súper contenta porque no... Llega la hora, ¿no? Es su momento, esa canción es su momento, su... Su momento de protagonismo, claro. Para las chicas. Vale, pues hoy tenemos cuatro chicas aquí, que estaban ahí. Bueno, hacen como una cada una. Hacen, exactamente. Y entonces yo creo que deberíamos reproducir lo mismo que en concierto para que la gente también sepa que en el concierto hacéis este tipo de cosas, ¿no? Es muy bonito, además. Hombre, ya tantos ojitos mirándote como que dan un poquito de miedo. Es que, hombre, hay mucha más gente en un concierto. Hombre, ya tantos ojitos mirándote como que te, que me hace soñar en tantos mundos de color, que me hace vibrar, que me llega drito al cuore, que me hace volar y tocar el sol. Hombre, ya tantos ojitos mirándote como que te, que me hace soñar en tantos mundos de racializarme. Hombre, ya tantos ojitos mirándote como que te. No llenes solas por ti No me dejes que cañar Y tu amor, y tu amor A la cantinita se le hace Se le escoge Se le da un besito Se lo podéis dar, podéis dar un beso a las niñas Claro que sí, ahí está Lo van a agradecer Siempre es un gesto bonito y amable Gracias chicas Podéis sentaros ahí Yo me quedo aquí Vale, de acuerdo, si eso ya te amamos luego Deja tu teléfono Bueno, vamos a ver Porque allí está levantando la mano Manuel Alejandro Ahora que soy artista, ¿os acordáis muchas veces Donde estaba y sentado, donde estoy yo? Bueno, la escalera ha cambiado un poco Pero sí me acuerdo Yo estaba en la segunda fila Bueno, estábamos los dos Pero yo estaba a la derecha y Dani en la izquierda Pero claro, eso lo dicen ellos Yo nunca supe quién estaba a la derecha y quién estaba a la izquierda O sea que dicen que han estado Pues vale, porque tú lo has dicho Pero yo no me creo nada Al principio cambiábamos Pero ya después Al principio cambiábamos y no os dabais cuenta Pero como ya pusieron el tema de una nubecita ¡Ah, madre la chapita! Ahí ya os juro O sea que te has hecho dos años sin saber quién éramos cada vez No, no, sigo sin saber quién soy yo Como para saber quiénes son vosotros La edad es muy mala Pero hay que deciros que Ana, sin broma ninguna Pasan los años Y yo que estoy aquí desde el principio Me acuerdo Pensar que yo de repente veo una noticia vuestra Un comentario sobre algún concierto Alguien que me dice lo que sea Y yo, a mí me inspira mucha ternura Y digo, mía, esta gente empezó Al final vas a hacer que llore No, pero Oye, que no es broma Que estuvieron más de 200 veces en el programa Desde el primer programa El mismo día Que me acuerdo que el primer día vino Mira, lo ves, mira Vino rosa Inconscientemente Que me pegué Mira, 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 un momento Quieto aquí Es como si hubiera un espejo Ahora todos Oh 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 Un O normal tampoco Porque la verdad es que se importa un pimiento No, y la primera canción también la canté aquí Bueno Hemos decidido que debemos hacer un repaso De algunos de los momentos esterares Perfecto Me encanta Pero no llevo café no me De verdad, de aquellos años Vamos a verlo, de verdad Ahí están los dos 24 de septiembre del año 2004 En la primera emisión de Menuda Noche Conocemos a Jesús y Daniel Unos gemelos sevillanos Que desde el primer día Nos regalan grandes momentos ¿Tú eres Juan y medio? Sí ¿Tú fumas? No No fumo ¿Tú sí? Yo nunca de más lluvia de fumar Si no me muero ¿Y tú? Yo había fumado Tres veces Cuatro veces Con su desbarpajo y naturalidad Jesús y Daniel conquistan al público cada semana Te quitas las gafas Sí, aquí las Te las pones Sí Te las vuelves a quitar Exactamente Te las vuelves a poner Sí Pero vamos ¿En qué quedamos? ¿Tú ves o no ves? Porque yo cuando me quito las dos huevos Lo traje en un burro Dos palomitas En un palomar Una se fue Y la otra Uy, espérate Otra vez Espérate, espérate A ver No, esto no se ha visto Empezamos Venga Dos palomitas En un palomar Una se fue Y la otra también Y las dos palomitas Volvieron otra vez Los gemelos sorprenden por su capacidad interpretativa y por su gran sentido del humor Participan en numerosas situaciones disparatadas y por supuesto cuentan chistes divertidísimos cada semana La gallina ¿Por qué les quiere tanto a sus pollitos? Porque le costó un huevo tenerlo Y yo veo Dos hombres en un centro comercial Y le dicen al otro Y yo y tu mujer Y me se me ha perdido Y la tuya Me ha perdido Y como es La mía es Rubia Con los ojos verdes Una boca Y unas piernas Oh Le dice la tuya Vamos a dejar la mía y voy a buscar la tuya Desde muy jovencitos Daniel y Jesús Demuestran tener un gran éxito con las chicas A mí no me importa Tú que eres mi novia A ver, fíjate bien en él ¿Te gustan con gafitas? Que sí, que sí ¡Que sí! ¡Que sí! Yo estoy muy decepcionado Porque tú creías Yo creía que tú ibas a venir bikini ¿Qué? 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 Sí No No tenía hambre Porque me Te vieron Pega un mojado Y ya está Y por supuesto Somos testigos De sus primeras actuaciones musicales Como dúo Ellos son nuestros niños históricos Eso está ahí por los siglos La verdad es que no han cambiado la canción esa desde el primer programa Y siempre me emociono con la misma Siempre me emociono No, pero es emocionante Es que aquí he crecido Qué momento, ¿verdad? Mucho Mucho, mucho Muchos recuerdos Bastante ¿Hicisteis amigos aquí o no? Wow Muchos Muchísimo Seguimos hablando con ellos Con Antonio Con la alcaldesa Con Roberto Con Alba ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que recordáis? Que vosotros alguna vez decís Esto no se me puede olvidar de menudo La primera canción que canté yo solo Con Delante de Rafael Fue La que me marcó Toda mi vida Y incluso Venimos de Italia Y me lo preguntaron Que cuando Cuando fue la primera vez que yo Me puse a cantar Y dije que yo fui el primero Tal Que Y canté delante de mi ídolo Uno de mis ídolos Y ha sido bueno Delante de Rafael Y a mí me encantaba Me encantaba Y me lo pasaba genial En los teatritos Cuando hablamos de policía Y bueno Joder Es que hay muchas veces Que no teníamos ni idea Del guión Del guión Y nos lo inventábamos Bueno Juan también Juan también nos salvaba No Juan lo que pasa Es que era un Era un tramposo Es que tenía un periódico Con todo el guión Pegado Y ahora nosotros Llegábamos Artito del NRV Y él llegaba ahí Con su periódico Y se ponía Pero ¿Os da tanta rabia Que un profesional Saliera iroso También de los teatrillos? Fue increíble El público no puede creer Que llevaba el guión En el periódico Que no Nos ha salvado Nos ha salvado de muchas Nos ha salvado de muchas Nos ha salvado muchas Porque no teníamos ni idea No es un boquerón No es una pulga No es un cohete No es un caimán Es Relámpago Buenas noches Soy Relámpago La voz de las redes sociales Con mi super rayo Capta la pregunta Que la gente en su casa Quiere saber Sobre los gemelieres Pregunta fuerte Que nadie se atreve a preguntar Lleva los pantalones Más pitillos No puedo creerlo Hay test de relámpago Man para los dos Por supuesto Yo cada semana Me lo ocurre más Si viene uno Uno Si viene dos Dos Y si vienen siete Ya me pienso si vengo Porque se me iba Porque se me iba A quedar la lengua Como una lija del oso De charlar tanto Bien Vale Pero ¿Qué necesitamos Para empezar? Porque el zip y zap Se pongan de pie Y yo saque mi super tablet Y aquí va a dar comienzo El super test de afinidad De Emilio Muy bien Pues Buenas noches ¿Qué es eso? ¿Este qué? Yo, el izquierdo Él sí que A ver ¿Aquí nos ponemos? Sí, una al lado ¿Y qué hay que hacer? ¿Señalar? Vosotros responderéis O bien Levantando la mano Si creen que es él Sacarse un moco con esto O señalar de al lado Si creen que es el otro Muy bien Pues vámonos Venga, a ver No mientas ¿Quién es más bromista? A ver, está bien ¿Quién está más enganchado A las redes sociales? Oh my God Pero vamos ¿Quién es el favorito de mami? Depende Depende de momento ¿A quién se le pegan las sábanas? Madre mía O sea, es insoportable Es imposible O sea, además lo levanta Y te pega ¿Quién es más agarrado? Uh, desde chico Bueno Desde chico ¿Desde chico? Una vez Una vez Te lo juro Fue vergonzoso Fue a una feria Y tenía Cuatro o cinco años Y pidió un algodón de azúcar Pidió un algodón de azúcar Y dijo ¿Cuánto cuesta? Y dijo Tres euros Y yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te lo juro Con cuatro años ¿Quién tiene menos vergüenza? Bueno, es que eso ninguno tenemos ¿Sabes lo que? Vergüenza ninguno Depende de ¿Quién es más cagueta? Fue ¿Pero cómo que más cagueta? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Los aviones Las parques de atracciones Todo O sea Es horrible A mí no me dan miedo Ni las atracciones Ni el avión A mí lo que me da miedo Es la altura que coge ¿Es? ¿Es? Ah, claro, claro ¿Quién tiene más empaste? ¿Más quién? ¿Quién tiene más empaste? ¿Que quién tiene más empaste? Tenemos las mismas muelas Y los mismos empastes Pero en lados distintos En el contrario No me lo puedo creer Que también seáis gemelos especulares En las muelas Digo Bueno, en todo ¿Todo? Vale, qué fuerte ¿Todo el cuerpo? Increíble ¿Quién tarda más en el cuarto de baño? Uf Madre mía ¿Pero por qué tardar más? Pues porque yo Tardo muchísimo en la ducha Creo que hay 20 minutos ¿Quién ha tenido más novia? Bueno, los dos Ninguno Ninguno No había ninguna No había ninguna ¿Quién es más cotilla? ¿Quién es más cotilla? Sí ¿A quién se le repite más el gaspacho? A Dani A Dani Yo en los conciertos siempre llevo el catering Y siempre pido gaspachitos fresquitos Y de vez en cuando no voy a Estar en el concierto Y me deja cantar a mí mientras hace Te lo juro Es cierto ¿Quién está más petado? ¿Quién está qué? ¿Quién está más petado? Yo, yo Los dos Bueno Sacar bola a ver ¿Bola? ¿Se cae bola? ¿Se cae bola? ¿Lo toca a tú? ¿Quién es más romántico? Es que Dani es muy pesado Dani, depende, depende ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Explicadnos? Porque mi hermano es muy pesado Pero yo Mi hermano es muy empalagoso Muy cursi No, no ¿A quién le queda mejor el traje de luces? A Dani Un momento, un momento ¿El traje de luces? ¿Qué clase de preguntas es esa? Hombre, el traje de luces Hace tiempo ya que no me lo pongo La verdad Interferencia, Juan Para mí que se me está colapsando rayos Por las frecuencias del canal Fiesta Radio ¿Cómo te queda? Pues me quedo de piedra Anda, tira para tu casa Hasta luego Que después vuelvo, ¿eh? Ah, vale Pues venga, hasta luego Bueno, a ver, atención Que nos piden Nos piden paso Desde Canal Fiesta Adelante, compañeros Juan, aquí seguimos De fiesta con Canal Fiesta Y con Menuda Noche Por supuesto Celebrando el decimoquinto aniversario De la radio musical de Andalucía Con un artista Que vaya pedazo de artista También nació aquí Tiene mucho talento Y que te voy a contar Del viaje deluxe, Natalia Además es un palmeño Y que nos enamora Con su voz día a día Y con un saber estar En los escenarios Que quita el sentido A mí me encanta Estoy enamoradísima de él Pues más te vas a enamorar Porque está Antonio José Dando la nota con Naira Y va a interpretar un temazo Que se llama El arte de vivir Volvemos en dos minutos Oye, parece que lo hubiéramos preparado Y en absoluto Tiene nada que ver Lo que va a ocurrir Con lo que ella ha dicho Para nosotros es un placer tenerte Ver cómo evoluciona la gente Desde niños Van pasando por diferentes etapas A mí me gustaría aguantar El suficiente tiempo Para que vengáis ya jubilados Pero Yo creo que ya que estás aquí Y después de haber visto El paso de Los compañeros por el programa Creo que tú debes también Tener acceso A ese bonito vídeo Que muestra algunos momentos Pasados aquí En Menuda Noche Vamos a verlo 16 de abril de 2010 Una tímida y preciosa niña De ocho años Llega a Menuda Noche Para conquistarnos Con su dulce voz Su nombre es María Y quiere ser cantante Yo estaba muy nerviosa Pero decía Yo lo puedo hacer Así que Su amor por la música Es tan grande Que su timidez No le impide Volver a cantar Para nosotros ¿Estás más tranquila Cuando ahora vienes a actuar Que la primera vez? Sí Bueno María tiene un talento innato Para la música Y nos lo demuestra Cada vez que viene a cantar Tú eres lo más lindo De mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Aventura de mi mente De mi mesa Y de mi lecho Ay Teresa Mi vida Dime el secreto Yo no lo cuento a nadie Te lo prometo La voz de María Está siempre a la altura De los más grandes Y muy pronto Consigue cumplir El mayor de sus sueños Conocer a su ídolo Malú Que decía Tanto a ti Siempre lo intentaría Y te amaría Y te amaría ¿Te has emocionado? ¿Y te sigue emocionando? Es que estoy soñando Hoy Nuestra pequeña cantante Regresa a casa Convertida en una gran artista Ella es Nuestra niña histórica Bueno a ver Haz memoria ¿Qué sentiste? ¿Qué sensaciones? La primera vez que te dicen Han dicho Que vayas de menuda noche Yo no me lo creía Porque Mira Yo con ocho años Me dio la época De ser súper súper tímida Y no le cantaba Ni a mis padres Entonces yo llegué Yo tampoco a los míos A Chiclar Pero es que me lo han pedido Por favor Al Teatro Moderno Y le dije a mi madre Mamá He podido cantar Porque yo decía Es que no voy a poder Entonces cuando me llamaron Pues yo dije Bueno Y es que poco a poco Me sentía más segura Y cada vez me gustaba más venir Porque Hacía aquí como Vamos Como una segunda casa Pero te sigues poniendo nerviosa Antes de cantar No solo aquí Sino en general O ya Has cogido una Hombre Yo creo que nervios Siempre hay Por lo menos Los minutos antes de salir Esa responsabilidad De decir Lo tengo que hacer bien Y lo tengo que dar Todo al público Que está ahí esperando Yo creo que Esos nervios Siempre hay que tenerlos Si no Si no es que te da todo Un poco igual Vale Y qué es lo que tú crees Que te ha marcado más Que tú digas Oye A mí menuda Lo que me ha marcado Es esto A mí me gustaría Y permíteme que me adelante Me gustaría que quedase marcado Que todo el mundo Es muy importante Y tiene mucho talento Pero Yo He de Alabar La humildad De toda la gente Que ha salido Del programa Lo cariñoso que sois En general Todos con los compañeros Y Me parece que eso Es lo que debería Marcaros más Yo no sé si es vuestro caso Yo creo que Es eso lo que te enseña Este programa No solo A cantar perfectamente Y a bailar perfectamente O a lo que A lo que vengas a hacer Al programa O a presentar Sino a A ser Una persona sencilla A ser amable Y a comportarte bien Con los demás ¿Los dos juntos? Sí ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? No puede ser nada bueno Pero ven para acá Pasaros para allá Pasaros para allá Por favor ¿Pero cómo no va a ser bueno? Será que alegría ¿No? Que alegría de venir a los dos juntos Ah, vale Que este Venís en son de paz Claro Venimos a enseñaros Lo chulo que es Canal Fiesta Radio Por dentro Os vais a quedar flipados No me digas No me digas Pero es que os han dejado entrar Pues claro que nos han dejado entrar Además es como si fuera Mi segunda casa Además hemos hecho Un vídeo chulísimo Para que veáis El buen rollo Que se respira en Canal Fiesta Vamos a verlo Natalia ¿Dónde vas? Qué alegría verte No relámpago más Pues vas a donde voy Voy al cumpleaños De Canal Fiesta Radio Que cumplen 15 años ¿Un cumple? Me encaramos contigo ¿Cómo que te encaramos conmigo? Vamos con el bus, ¿no? Cautobun y cautobun Claro Agárrate a mí Te ayudamos en un segundo ¿Dónde me agarro? ¿Aquí? Sí ¿Y qué hago? Venga, contamos del 1 al 3 Venga 1, 2 y 3 Dios mío ¿Pero ya hemos llegado? Claro Si yo soy maldiera En un taxi Y tanto, ¿eh? Oye, vamos a buscar A los locutores de Canal Fiesta Radio Que estoy deseando verlo Vamos, pero andando, ¿eh? Que estoy un poco mareada Uf, bye A ver, están empangados Aquí hay 0% cumpleaños Ay, aquí vida humana ¿Cómo se presenta el cumpleaños de Canal Fiesta Radio? Pues con mucha alegría Celebrándolo con nuestra audiencia Que son 15 años de fiesta Y que nos da vida la radio Y nuestra audiencia Así que lo vamos a celebrar con ellos El tiempo que haga falta Todo el año Si es necesario Tú cambias los numeritos de la lista del número 1 Así de escaqueo ¿Pero cómo voy a hacer yo eso? Relampago, man Yo sigo instrucciones de la audiencia Bueno, no todo el mundo puede decir Que lleva 15 años trabajando en una radio Como esta tan maravillosa Como Canal Fiesta Radio ¿Qué haces para seguir tantos años Con tanto ritmo, hija? Pues mira, para empezar La música con la que trabajamos es fantástica Te pone en marcha Te pone en movimiento Pero es que además tenemos la suerte De tener el contacto directo Con los oyentes Que son fantásticos Hay que ver lo bueno que son los cristales En Canal Fiesta Radio No hay que los atravieses ¿Qué es lo mejor de estar aquí en Canal Fiesta Radio? Pues lo mejor es Los oyentes que tenerlos Sí, sí Los oyentes de Canal Fiesta La verdad es que son especiales Son diferentes Bueno, Api, ¿tú qué prefieres celebrar? ¿Tu cumpleaños o el cumpleaños de Canal Fiesta? Bueno, yo prefiero el cumpleaños de Canal Fiesta Mucho más divertido ¿Ah, sí? Claro, porque hay mucha más música Hay muchos más invitados Api ¿Qué? A ti la gente no te ve Solo te oyen Entonces ¿Puedes venir Espeluca al trabajo? Bueno, realmente vengo Espeluca Y me traigo una gorra Triviño, ¿qué es lo mejor de trabajar en Andalevanta? Dímelo El madrugón ¿El madrugón? No, no, es broma Son a las 5 de la mañana, más o menos Sí, tempranito Tú abres las calles Claro ¿Quién eres tú? Triviño Un poner de que tú vas a una comunión Y te harta de gritar con los amigos Y te quedas ronco Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tiene que venir un colega por ti? Es complicado Es muy complicado No me pasa habitualmente Porque yo soy una persona muy seria Tú me ves la cara que tengo de serio Mucho cumpleaños, mucho cumpleaños Pero aquí no hay ni tarta Menos más que soy un superhéroe Y lo pego Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos todos Cumpleaños feliz Relámpago, man, yo creo que ya es hora de que nos vayamos yendo para menú de anoche Porque va a empezar ya el programa Yo casi mejor tiro para la báscula Para la báscula, ni báscula Vámonos para menú de anoche A la de tres un salto, ¿eh? Una, dos y tres Menos mal que hemos llegado justo a tiempo para arreglarnos Yo me voy a acostar un ratito Avísame cuando me toque y llego con un rayo Qué bueno, qué divertido Lo habéis pasado estupendamente Canalla Qué maravilla Y lo que te rondaré, morena Este cumpleaños no ha hecho más que empezar A ver, a ver, a ver, atentos Cuidado que nos pide paso José Antonio Adelante, Canal Fiesta Adelante, José Antonio Y seguimos en este estudio especial de Canal Fiesta Yo no di abasto porque los tweets no paran de entrar por miles Los teléfonos no paran de sonar Un segundo, por favor Correos electrónicos No damos abasto Encima Natalia me ha dejado solo Pero yo solo Ante el peligro voy a presentar a María Carrasco Una de las voces más queridas de Andalucía Y no está sola Está con la guapísima coral Y son las cositas de la vida Venga, que suene Cada manifiesta Va a ver Y en una mirada empieza una verdad Y en otra una gran mentira No te desesperes, no mi voluntad Son cositas de la... No te desesperes, no te desesperes, no te desesperes De que no debe de ser Y si entre tanta gente Dejar pasar al amor Y aunque uno lo tenga en frente Mirando yo voy a curar Y entre todos los demás Nos señalaron tensión Me preguntó qué será Pues supe que nada más verte Aquellos ojos de mar Habían cambiado mi suerte Y en una mirada empieza una verdad Y en otra una gran mentira No te desesperes, no mi voluntad Son cositas de la vida Y en una mirada empieza una verdad Y en otra una gran mentira No te desesperes, no mi voluntad Son cositas de la vida ¡Salud! Contigo, contigo, contigo Ay, 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 contigo Contigo, contigo Contigo, 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 contigo Y en otra una gran mentira No te desesperes, no mi voluntad Son cositas de la vida Y en una mirada empieza una verdad Y en otra una gran mentira No te desesperes, no mi voluntad Son cositas de la vida Si es que este amor es un sueño Que sigue como la ola Que sigue como la ola Déjame ponerle empeño Y que me despierte sola Y en una mirada empieza una verdad Y en otra una gran mentira No te desesperes, no mi voluntad Son cositas de la vida Si es que este amor es un sueño Que en otra una gran mentira No te desesperes, no mi voluntad Son cositas de la vida ¡Muy bien! Por favor, María Muy bien Toma asiento por ahí Otra de nuestras niñas triunfadoras Que se incorpora Tú aquí conmigo A la nómina Ahí está, muy bien A su vela, muy bien Bien acompañada, me siento Bueno, María Viniste aquí por primera vez a esta casa Siendo muy pequeña ¿Qué edad tenías? Pues sí, la primera vez que vine aquí tenía 8 años 8 años Madre mía, por Dios 8 añitos, sí, señor Bueno, pues quiere preguntarse esta tropa Ya tengo a uno con la mano levantada Adelante, Fabián Que ya escuche María, hija Pareces una modelo Que se pate tan guapa Por favor ¿Qué haces? ¿Gimnasia? ¿Dieta? ¿Es la genética? ¿Cómo? 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 Muy bien Y hago mucho deporte Corro mucho Voy al gimnasio Me encanta ¿Un día vas a venir conmigo? Nicolás ¿A ti qué te gusta más? ¿El fútbol o cantar? Hubo un momento de mi vida en el que me replanteé esa pregunta Si no hubiera sido cantante Creo que hubiera sido jugando a fútbol Me encanta el fútbol De hecho No hay ningún partido que me pierda Porque todavía sigo vibrando Me encanta Bueno De hecho ¿Practicas el fútbol? ¿Juegas el fútbol? Hago fútbol Hago fútbol generalmente Juego con hombres De hecho Por ahí hay uno de los que Algunos tienes que decir Por ahí hay alguno al que le he ganado No Por ahí hay alguno que se ha llevado alguna patada ¿Seguro? Seguro No Pero así que me sigue gustando Porque por las noches Cuando termino de estudiar Y del gimnasio Eso me encanta Echar un partido siempre con los amigos Joder Qué maravilla Qué envidia me da Sí Eso sí que me da envidia Bueno A ver Lucía María ¿Es verdad que un fan se ha tatuado tu cara? Es verdad Es verdad que se han tatuado mi cara En toda la pierna No he visto mayor locura Ni mayor loco De verdad Bueno ahí lo podemos ver Ahí podemos ver a su fan Es verdad Con la cara En el muslo ¿No? Sí en el muslo Hay gente que Es el que más me impactó Por ahí hay gente que tiene el nombre A lo mejor en la espalda Pero imagínate ese señor Cuando se ponga a depilarse No, no Cuando vaya a la playa O cuando vaya a la playa Se ponga un pantalón corto No sé qué va a pensar la novia No sé Bueno, bueno María Pasa el tiempo Las Surgen nuevos trabajos Vas ampliando conocimientos Pero Esa cosa de saber Que se agotan Las entradas de tus actuaciones ¿Cómo lo llevas? La verdad es que es una cosa Muy bonita y maravillosa ¿No? Porque saber que realmente Somos empresa propia Me produzco los conciertos y demás Y la verdad que Es un orgullo muy grande ¿No? Llegar a sitio Y tener los teatros agotados Es maravilloso La verdad Yo no puedo sentir mejor Porque notas que tu trabajo Está dando fruto Que tiene una repercusión Muy bien Carmen María ¿Es verdad que te quieres ir a México? Es verdad que me quiero ir a México De hecho Hemos estado hablando con Televisa Y bueno Pues la verdad que surge Una oportunidad muy bonita Porque allí Llaman a los compositores españoles Como yo vaya a México A ver Y vea un cartel tuyo por allí Y me diga la gente Que esto me ha pasado ya con algún artista La tienes que escuchar Te va a encantar Y te vas porque Televisa ha llamado ¿Y qué? Bueno que hay proposiciones Que bueno Por eso estamos haciendo ahora una maqueta Tenemos Tengo Vamos a ir compuesto seis temas por ahora Tengo un EP Y bueno Vamos a darle un buen enfoque a esto Por si Por si en México Pues puedo quedarme Alguna temporada Pues antes de irte Cántale un poquito por favor Por favor ¿Puedo cantar? Claro Tito Carr Te juraría que lo estaba maravilla En la forma en que caminas Cuando voy detrás de ti Y que mi suerte Tú la llevas escondida Entre los besos Que algún día inventaste Para mí Para mí Y para mí Y si te beso Y si luego te arrepientes Y la culpa se hace dueña de mi alma y de mi mente Y si te beso Y si te beso Y me quedo aquí contigo Y me pides otro beso Y otro Y otro Y contar hasta infinito Pero bueno Con mucho gusto he cantado Con mucho gusto he cantado niña Bueno Muchas gracias A ver quién va Manuel Alejandro Pregunta para los cuatro ¿Cuál es vuestro artista favorito? ¿Cuál es vuestro artista favorito? A ver A ver A ver María Tu artista favorito Yo creo que admiro muchísimo a Serra Y además cuando canté con él Para mí fue un sueño cumplido Porque ¿Dónde cantaste con él? En la primera En un especial que hizo de Navidad Qué bueno Qué bueno Fue un sueño cumplido Vamos Dí que sí Que es un gran poeta Vosotros ¿Vuestro artista favorito? Yo soy un poquito más Puede ser nacional o internacional Yo soy un poquito más internacional Y me encanta desde pequeño Me encanta Justin Bieber Justin Bieber A mí me encanta Alejandro San Yo que soy más rara Yo me quedé ya El año más atrás Con los Beatles Hombre Con los Beatles Los Beatles Sí Clásico Es que habéis dicho gente Muy importante Y está muy bien tener esos referentes Muy bien Bueno pues Fabián María ¿Qué es para ti menuda noche? Para mí menuda noche Mi casa Y es de verdad Lo digo con el corazón Cuando hablo de aquí Porque Bueno El camino es muy largo Y siempre está bien Recordar Dos pasitos más atrás Que es cuando empezamos aquí Que siempre me han recibido Con las manos abiertas Y estoy de verdad No sabéis lo que hay Detrás de las cámaras Que a toda Andalucía A todo el que nos esté viendo No sabéis lo que ocurre A la gente que hay aquí Y el trabajo tan maravillosísimo Que hacen Y como se esfuerzan Que les voy a dar mi enhorabuena Desde toda la historia De menuda noche Producción Realización Tendrían que salir un día En tu mente De ese repaso De ese repaso que vamos a hacer Por tu trayectoria Aquí en el programa Por esas veces Que has venido Y las cosas Que han sucedido 1 de octubre Del año 2004 Una voz diferente Y prodigiosa Pisa por primera vez El plató De menuda noche Yo por fantango decía Viva, vuelva, viva, vuelva Que dolor de tierra mía María Carrasco Sorprende a todo el que la escucha Hasta las mejores figuras Del flamenco de este país Porque que tú has nacido Ayer de la frontera Crece como artista En nuestro programa Llegando directamente Al corazón De los telespectadores Su sensibilidad musical La convierte En un referente Del flamenco A pesar de su corta edad Abuelo, mírame Mira como que sigo Sigo siendo tu niña Sigo tu corazón Todo lo que tengo Te lo debo a ti Abuelo, mírame Escucha mi canción Vengo a darte Mil besos Y mi corazón Mi querido Mi querido Reyes magos Y a mi papá Yo quiero pedir Un trabajo A ver si así Ya no me llora Por la noche No sé que la ahogan Con su propio llán María nunca se ha desvinculado De menuda noche Aquí se siente Como en casa Y para nosotros Es una más De la familia Que te regalo yo Mi corazón Y son para ti Los versos De mi inspiración Te entrego Mi sueño Y mis mejores sentimientos En forma de Canción Ella es nuestra niña histórica Sí, es verdad Sí, es verdad Sí lloro o no Sí lloro o no Sí lloro o no Sí lloro a mí más fácil Muy bien Muy bien Llorar por emoción Es algo precioso A mí me parece estupendo No hay que avergonzarse De llorar Además que de verdad No hay un día Que me arrepiento De haber pasado por aquí Porque no me imaginaba Yo no habría imaginado nunca Que esto llegara aquí Y que yo Esto llegaría de verdad A ser el trabajo de mi vida Porque es que yo Ya ni siquiera puedo Considerarlo un trabajo Porque disfruto Me da más energía ¿La gente sigue relacionándote Con el programa O ya tienen muy claro Se han olvidado un poco de Tampoco quiero que se olviden De que he salido de aquí O sea Mira esto ¿Alguien puede olvidarse de verdad De la fábrica de artistas Que es Menudo No Si es realidad? Es imposible Es imposible Yo tengo que agradecerte Siempre que hemos querido Contar con María Se ha prestado generosamente No hay ni una vez Que hayas Como tú hayas podido Aquí has estado Y te quiero dar las gracias Y aprovechar también Este momento Para hacer una pregunta A los cuatro ¿Recordáis Cómo fue vuestro casting Para el programa Vuestras pruebas De selección? Lo recuerdo Porque creo que una vez Bueno había muchísimas Gente Y digo Nosotros Y había una cola inmensa Y decimos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Empezasteis llamando Por teléfono Sí porque Claro porque Nosotros ni cantábamos Ni nada O sea Veníamos a ver A reíros de mí Veníais Como tantas veces Y nos preguntaron Sobre embarazadas Sobre muchas cosas Pero no me acuerdo No me acuerdo Muy pequeña Bueno Pues que sepa todo el mundo Que el miércoles 16 de marzo El equipo de selección El equipo de prueba De aquí del programa De menuda noche Va a estar en la casa De la juventud De Osuna A partir de las 4 de la tarde Acordaos Casa de la juventud En Osuna Este miércoles 16 de marzo A partir de las 4 de la tarde Y los canales habituales Para contactar Pero Atención Porque nos piden De nuevo Conexión con Canal Fiesta Adelante La noche continúa La fiesta continúa Tenemos todavía por delante Muchas cosas que ofrecer Y ahora nos vamos Con un artista Que tiene mucho talento Por cierto Natalia Ya estás aquí No te vuelvas a ir Que me bello Yo voy a quedar aquí contigo Hombre contigo Y con todos nuestros radio oyentes Oye por cierto Que es que tengo que recuperar Ese tiempo perdido Y te tengo que pedir A un cantante Que me tiene loca Pero Loca, loca Ya sé yo por donde vas Me parece que te estás refiriendo A un artista Que en la actualidad Es número 1 En Canal Fiesta Radio Que es de México Que tiene mucho talento Y que sí Es muy guapo Es alto Y sí Lo vamos a ver ahora ¿Hay telepatía aquí o qué? Radiopatía más bien Natalia Hay radiopatía Me gusta esa palabra Pues venga Vamos a disfrutar Con un talento muy importante Internacional Que está aquí Es Carlos Rivera Y el temazo ¿Cómo pagarte? Estar Amor Tanto busqué Cuanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores Y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacío Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Lo hacía Tantos amores Y cómo iré Y cómo iré Para amarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una vez Que brillen Que brillen tus noches Que brillen tus noches Y amarme Seres Perdón No sé si me alcance La vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos Los días Y siempre cuidar Tu sonrisa Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Y cómo iré Y cómo iré Para amarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance La vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa ¡Eh! 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 ¿Cómo de pagar? Perdón Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance La vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Sondalucía 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 Siempre cuidar tu sonrisa Muchas gracias Bueno Y seguimos Otra vez el móvil de alguien del público ¿No? Ah no Es el mío Perdón Sí Dígame Buena noche Juan y medio Artita y niño Estoy encantado de saludaros En este día tan especial Del cumpleaños de Canal Fiesta Radio Pero es David Bisbal Pero hablando como en chino David Bueno porque tengo los ojos ¿Cómo estás? ¿Qué te cuenta David? Un aplauso para David Bisbal Increíble ¿no? ¿Cómo estás? Bueno Juan Estoy cantando como en chino Porque tengo los ojos cerrados viéndote Estoy estupendamente Encantadísimo de saludaros ¿Eh? Y nosotros también Bueno A los Gemelier Que están ahí Que son gente increíble ¿No? Bueno Las Marías Que están ahí con vosotros Que la he visto Nacer Al lado de la cuna Fíjate lo que te digo Juan Nos estamos haciendo mayores Yo cada vez tengo menos rizo A mí me suena la voz Este no es David Estoy ahora mismo En la puerta del escenario Increíblemente ¿Quieres hacer el favor de pasado? Que tú no eres David Bisbal Tú eres Marcos Arizmendi Pasa Vámonos Cuántas veces Te tengo que decir Que no me pille Cada vez que hablo Increíble ¿no? Esto es increíble Buenas noches ¿Cómo estáis? Bien Muy bien ¿Qué tal? Aguántame el móvil Aguántame el móvil Que es que Me encanta Me encanta Niños ¿Qué tal? Buenas noches ¿Todo bien? No aplaudáis todo No aplaudáis todo Bien, bien Me encanta engañaros Y sabéis lo que viene ahora ¿No? Bien ¿Sabéis lo que viene ahora? Niños ¿La ronda de qué? ¿De chiste? La ronda de chiste Vamos allá Juan Voy a empezar yo Como esto es un programa de música Tenemos aquí a grandísimos cantantes Pero hay un estudio Que dice que la mayoría de los niños de ahora Lo cantan todo en inglés Menos ellos que defienden lo nuestro ¿De verdad? Este es el caso de una niña Que fue a hacer un casting De un programa ¿Vale? La niña venía de un pueblo De un pueblo apretado Villatempujo de en medio Se llamaba el pueblo Es decir Apretado La niña fue al casting Estaba el jurado allí preparado Le dijo el jurado Antes de nada ¿Cómo te llamas? Dice Jara Dice Jara Bonito nombre Muy exótico por cierto Dice Jara Jara Bueno Jara Estás nerviosa Y dice Uy estoy ahora mismo Encepcionalizar el tueto No pongo la boca ahora mismo Bueno Jara Tranquilízate Empieza a cantar algo Dice A ver cómo suena esta de Euphoria Forever to the end For time You know we know You and I We're going up Up, 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 up El jurado que se queda Como un conejo Cuando le dan las largas Se queda con los ojos así Jara Y dice Es que no has dejado Cantarte otra Que no has dejado alucinado Dice Uy este Esta canción Esta que dice Dice Jara Para un momento Para ¿Sabes alguna en español? Dice El idioma que hablamos nosotros Dice El mismo El que hablamos nosotros Dice No me sé ninguna Y dice Bueno pues pasa que hay otros compañeros Y dice No no El otro bus que me sale Y dice Bueno pues cántate una en español ¿Te sabes alguna? Y dice Se me acaba de venir uno a la mente Ahora mismo La letra se me va Y dice Bueno cántala Y dice Vamos allá Cumpleaños Cumpleaños Venga Nicolás ¿Cómo pasa Superman entre la gente? ¿Cómo pasa Superman entre la gente? ¿Lo sabéis? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Con su permiso Con su permiso Con su permiso Fabián ¿Cómo sale? Un elefante De una piscina Chorrandito perdido ¿Qué? Chorrandito perdido Claro Adiós Dos que se conocen Y le dice uno al otro ¿Tú en qué trabajas? Yo matando zombies Pero si los zombies no existen Claro Si me lo he cargado a todos Muy trabajador Muy trabajador Manuel Pepe ¿Cómo se dice edificio en catalán? Es difícil Claro que es difícil Por eso te lo pregunto Una niña Una niña que le pregunta a su tía Tita ¿Dónde está el pajarito? Y dice Si yo no tengo pajarito Y dice Nada Es que como mi padre me dijo Vamos a ver a la cotorra de tu tía Pequeño marrón familiar Para explicarlo El niño al padre del campo Ojo pa Que se Potote lo enseñeo yo El marido a la mujer Amor Quiero que todo sea como antes Como antes de conocernos No Antes Antes Esto es un grupo de padres Que están hablando sobre su hijo Y salta uno y dice Oh Pues yo estoy seguro De que mi Carlitos de Mayor Va a ser profesor de matemáticas Porque suma Vamos Súper bien Mira, mira Carlitos ven ¿Cuánto es? Uf Esto es difícil 22 más 15 Y dice el niño 37 Y todos los padres Oh Y salta uno y dice Oh Pues yo estoy seguro De que mi Carmencita Va a ser de mayor profesora de inglés Porque pronuncia estupendamente Mira, mira Carmencita ven Di Abre la ventana Ana Mari Y la niña Open De Windows Ana Mari Y todos los padres Oh Y salta uno y dice Oh Pues yo estoy seguro De que mi Paco de Mayor Va a ser camarero Porque mira, mira Paco Ven para acá Chiquillo Ven Paco Ven ¿Veis? Por mucho que lo llame No viene Me voy a contar el último El último Un partido de fútbol Para ascender a tercera regional Imagínate cómo serían Era el Villatempujo de en medio El pueblo de Jara El derbi contra Villatempujo de arriba Estaban todos preparados Y de repente Está así el árbitro Y empieza a mirar Y le dice a uno El número 10 Que venga para acá Que pase No hemos empezado Que venga para acá Dice Que pase Y dice Amado Como aquí tienen Todos los números negros Los números Todos en negro Y tú los llevas en rojo Y dice Porque yo me llamo Domingo ¿Me entiendes lo que te digo? Gracias a todos Gracias a todos Dale esta pedra Que pena Una persona Esto es conexión Bueno, bueno, bueno Aquí seguimos de fiesta Ahora con uno de los artistas Del momento Que también nos va a enamorar Se llama José María Ruiz Y nos trae un temazo Natalia Sí, sí Un temazo Un temazo Seguro que lo tengo Por aquí No, no, no Ayúdame, ayúdame Estás perdiendo los papeles, eh, Natalia No, que no encuentro Venga, te ayudo No encuentro el número de él Mira, te ayudo ¿Pero qué haces rompiendo los papeles? Te digo el nombre de la canción Que son fichas ¿No lo pillas o qué? Ay, sí, sí, sí Ya la tengo Es la de Ay, la de Antonio Orozco Estoy hecho de pedacitos de ti Que canta nuestro queridísimo José María Eso es Que además la canta con Pedro Así que vamos a disfrutarla, ¿no? Venga, disfrutar Estoy hecho de pedacitos de ti Con José María y Pedro Fue la verde luz Que sale de tus ojos esa luz Que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanza Mi renglón esa luz Que recompone lo que compone esa luz Fue tu brazo añil El que pincha con caricias El candil Que alumbra cada nota de mi voz Y mando con susurro Y mando con susurro El temblor de este amor Que se desboca Si lo provoca Te amo Fue un abrazo de tu amor Fue un abrazo de tu amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalaban El saber que sin ti El saber que sin ti no soy nada Y yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu voz De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír De caminar De los susurros de abril Del sentir de despertar Aunque la noche fue brillante Aunque la noche fue brillante El saber que estoy hecho De pedacitos de ti Fue la verde luz La dueña de mis noches Esa luz Que alumbra cada pétalo de amor Y mando con susurro El temblor de este amor Que recompone mis emociones Este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalaban El saber que sin ti no soy nada Y yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír De caminar De los susurros de abril Del sentir de despertar Aunque la noche fue brillante El saber que estoy hecho De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del reír Del caminar De los susurros de abril Del sentir de despertar Aunque la noche fue brillante Del sentir de despertar Que estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos de ti Muchísimas gracias Gracias Mira aquí Rock and roll ahí Que me gusta Que tal ¿Os habéis sentido bien? ¿A gusto de eso? Porque el público Se apoya a muerte Y además Fijaros vosotros En la proporción de mujeres Que hay Impresionante Ahí está Sí, sí Bueno He de decirte Que no solo envidio tu voz Sino que yo de mayor Quiero pelarme como tú No, porque por aquí Estás muy cómodo Y por aquí Es como si hubieras venido en moto ¿Sabes? Y está guapísimo ¿Le favorece o no? Sí ¿Creéis que a mí me favorece Ese peinado? No ¿Alguien puede acompañar Al público A la puñetera calle? Por favor Volvemos en dos minutos Un aplauso grande Para Antonio José David Parejo Coral Julia Samuel Y Naira Pasar, pasar Pasar, pasar Bien pasando A ver ¿Qué pasa? Un beso Niño A ver Suelta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué altura tienes ya? Soy gigantesco A ver ¿Dónde os vais a poner? Buenas noches a todos ¿Qué tal? Bien Otra vez en el lío ¿Os gusta venir por aquí? Sí Y así os vais ¿Acabaréis haciendo los amigos O seguiréis sin hablaros Como hasta ahora? No Siempre Bien Me alegro Pero me vais a permitir Que comience felicitando A Antonio José No solo por tu éxito En Canal Fiesta Radio Sino también La enhorabuena Por esa medalla Que está bien Que te premien fuera Pero que te premien los tuyos Pues sí Es espectacular Palma del Río Córdoba ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo Pues nada La verdad que me siento Súper orgulloso El fin de semana pasado Pues recibí la medalla De la ciudad De mi pueblo Y eso es algo Algo que nunca Me había imaginado en la vida Que bueno Que mi pueblo Me fuese a brindar Con algo tan especial ¿Tuviste que salir al barcón y todo eso? Bueno no Al barcón no Fue en el teatro Con el teatro Y la verdad que bueno Que lo abrieron para todo el mundo Y recibir el cariño de mi pueblo Y ya no tampoco mi pueblo Porque vino gente De incluso de Madrid Que eso también Es de agradecer muchísimo Ese cariño Y bueno Me siento súper Súper privilegiado La verdad Que mi pueblo Me brinde con este Con este reconocimiento Mándale un beso A Palma del Río Por supuesto Un beso muy grande Para todos Eso está hecho lo que quieras Lo sé Lo sé Bueno Esta noche te acompaña Naira Con la que ya has interpretado Tu último single El arte de vivir Pero tú le has contado A Antonio José Que realmente eres fan de él No porque lo digamos En Menuda Noche Sino porque tú eres fan de él Bueno yo Se lo he dicho Pero Él no te ha creído Claro Lo comprendo Yo se lo he dicho Pero él no sabe Que a mí me ha encantado Compartir escenario con él Y que les quiero mucho Que es un gran Toma ya Pero bueno Qué nivel Bueno ya 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 Pero cuidado No No es la primera vez Que se han subido juntos A un escenario No Pues una vez Él me regaló Y a cantar con él Y me invitó Allí a A la cafeta municipal De mi pueblo Y bueno ¿Y te subiste a cantar con él? Sí Pero ¿No te dio orgullo? No Artista ella Pero lo más gracioso Es que era mi cumpleaños Ese día El 30 de octubre No Lo más gracioso no Es que él Aceptó esa gala Por eso Bueno A ver Antonio José Tú para que ellos Se sitúen un poco Él conoció el éxito Con vuestras edades Y ahora Hay mucha diferencia Entre aquel niño Aparte de De la bellosidad facial Sigo siendo el mismo Lo único que ahora mismo Tengo Tengo barba Por lo demás Todo No ha cambiado mucho Sigo siendo el mismo Niño de siempre Me gusta Me gusta la misma tontería Lo único que ahora Pues sí que tengo menos tiempo Para Para hacerlas A la familia Estar Como muchas veces Pues te gusta estar Antes se lo comentaba José María Que hay que Luchar Que hay que seguir Por tu sueño Que hay que estar Día tras día Que esto es un momento Muy exigente Exactamente En el que En el que No es como un huevo Que tú eches a freír Y venga Hay que ser exigente contigo mismo No a extremos Sino a Una cosa razonable Exactamente Otro que está funcionando Como un tiro Es aquí mi primo José María Que No sé que vas a dejar Para cuando pasen 10 años Porque ¿Qué es esto de llegar a tu casa Y escuchar que estás en la radio? Bueno pues En Canal Fiesta ¿Cómo lo llevas? Pues Es una cosa Chocante Muy impresionante Porque bueno Yo desde Desde muy pequeño Pues quería dedicarme a esto Quería hacer conciertos O estar en televisiones Pero Ya que Me dijeron Para su Su radio Canal Fiesta Que es una radio Grandísima Pues ¿Se imaginan ustedes Lo que es ir él Con su padre en el coche Para ir a una gasolinera Y que se escuche él Cantando a sí mismo? Eso es que Impresiona o no Público Bueno a vosotros Eso os ha pasado ¿No os ha pasado a vosotros? Hay muy poca vergüenza En la grada aquella Ni os va a pasar Ni os va a pasar Bueno Pedro ¿A ti te gusta José María? No puedes decir que no Pues claro Para cantar Y tener éxito En la música Es muy importante La imagen O sea ¿Tú el día de mañana Quieres tener una imagen Parecida a esta? Sí Y como veo que tú No yo no Yo ya tengo menos pelo Que ¿Por qué os reís Cuando digo que tengo menos pelo? Es el típico momento inapropiado Para reír Yo tengo menos pelo ya Que una muñeca en la axila Pero a lo que vamos No, no Os reís Pero es muy importante la imagen Tienes tupe Tienes voz Estás más cerca del éxito David Parejo No quiero hablar de tu tupé No No hablemos ¿Por qué no nos cuentas Siguiente paso previsto Para seguir afianzándote en tu carrera? ¿Qué es lo siguiente que tenemos preparado? Pues aparte del tupé Y la voz Creo que es muy importante Si realmente te gusta Dedicarte a esto Luchar por tu sueño Prepararte muy bien Es un mundo pues muy duro Pero si te gusta Pero tú estás haciendo una cosa Que creo ya que para cualquier artista Es fundamental El Poner a tu servicio La fuerza que da Las redes sociales Totalmente Las redes sociales Ahora mismo Es un potencial Increíble Que disponemos todos nosotros Creo que todos tenemos Algún twitter o por ahí Y yo personalmente Las utilizo diariamente Todas las horas Estoy subiendo Que si Hay sagrado una foto Que te permite Estar más cerca Totalmente La fan Ahora mismo Es un Un aporte más A esta carrera Es muy importante Y tener esa base ahí Como son la fan Que son miles y miles De comentarios Que son cariño Y tanto amor que recibimos Y que te corrigen también Alguna vez que digan No nos ha gustado esto O esto No nos gusta más Muchas críticas Creo que realmente Debes aceptarlas Tal y como te vienen Pues mira Este comentario Me va a permitir Leeros algo Que yo creo que es fundamental Que la gente sepa Canal Fiesta Es la emisora musical española Con más proyección En las redes sociales Tanto es así Que lleva 40 semanas Consecutivas Siendo trending topic nacional Número uno en España Todos los sábados del año Y ha sido 29 semanas Atención Trending topic mundial Los seguidores de Canal Fiesta No es mala paridad Pero porque no es Dice mucho Quiero decir con esto Que siendo una cadena Autonómica Supera La mayoría de las veces A las de ámbito nacional Esto es difícil O no es difícil Muy difícil No puede ni hablar El público Ahora mismo está emocionado Al oír esto Se han sobre recogido Bueno Todos han tenido Una primera vez Ustedes saben Que Antonio José David y José María Fue aquí en Menuda Noche Madre mía ¿Os acordáis de esos comienzos? O sea que decir ¿Da mucho miedo Venir a un programa Tan visto y tan seguido De tantos años? O veníais si os importaba Yo no Yo creo que Respeto Es todo lo contrario Cuando te dice que vienes a Menuda Noche Es un signo de que te lo vas a pasar De arte Te lo vas a pasar muy bien Aunque esté yo Por supuesto No, si he pillado la indirecta Pero no, no, no Que yo siempre lo decía Yo venir a Menuda Noche Yo recuerdo cuando Cuando me hiciste en la entrevista En el otro plató Cuando estaba Cuando estaba A ver si te lo cargaste Tuvimos que venirnos a este Fue una entrevista muy interesante De eso me regalaste un gato ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente Me acuerdo perfectamente De aquel momento Pues fíjate No sé si está reflejado ese momento Sí Pero otro sí Atención a este vídeo Que hemos titulado Histórico 9 de diciembre del año 2005 Tras su paso por Euro Junior Un jovencísimo Antonio José Pisa por primera vez El plató de Menuda Noche En nuestro programa Cumple uno de sus mayores sueños Cantar ante David Isbal Años más tarde Conocemos a David Parejo El niño de la eterna sonrisa Y no es para menos Se estrena en Menuda Noche Cantando con el mismísimo Abraham Mateo David nos presenta a su familia Y consigue ganarse un hueco En nuestros corazones Nos deleita cada semana Cantando con sus compañeros Y con grandes artistas Del panorama nacional Su mayor deseo Es conocer a Luis Fonsi Y gracias a Menuda Noche Es posible Poco después Conocemos a José María Un niño rociero Algo tímido Que nos deslumbra Con su arte por sevillanas Su voz flamenca Nos conquista Cada semana Nos impresiona Cantando con los más grandes A José María Nada se le resiste Arrimarme a la candela Me dan ganas de bailar Una noche en el camino Yo no la cambio por nada Siempre recordaremos Cuando India Martínez Su artista favorita Lo sorprende Mientras canta En nuestro escenario Nos aprendimos La trampa Ellos son nuestros niños históricos Te debo uno Te debo uno, Juan ¿Qué os ha parecido? Emociona Madre mía Recuerdo bonito Pero que ahora me dan vergüenza ¿Por qué te dan vergüenza? Pero me da vergüenza Quiero que sepas Que mi primer papel En televisión Fue Después de haber acabado La carrera De derecho Y con toda mi familia A Spencer De que iba a hacer en la vida Y estudiando sociología Por la universidad A distancia Fue disfrazado De plátano Pero por ejemplo Momentos con Con grandes artistas Como India Martínez Para mí Eso no me da vergüenza Pero mi primera vez Tío Y repeinado Bueno Es que Claro Es que Voy a darse la comunión La imagen De La imagen De todos nosotros Es cambiante Y claro No es lo mismo Como tú te ves Pero ¿Sabes una cosa? Tienes Es un auténtico privilegio Poder verte El tiempo pasará Y un día Te verás Y te verás así Y se te caerán dos lágrimas Como dos pelotas de teto Tienes Porque Ese será tu comienzo En un programa Que va camino Del undécimo año Y que Ha hecho Que sea una cantera De artistas Y tú fuiste Alguien Que vino aquí Y adquirió sabiduría Consiguió aprender Con otros compañeros Y se codeó Con artistas De primera fila Entonces No te tienes que avergonzar Para nada Y te voy a decir más Yo Tengo imágenes Con tu edad Que mucha gente Me buscaba Detrás de las orejas El broche Para abrochármelas Yo no podía doblar las esquinas Porque planeaba Se hacía aire Entonces Si yo me veo ahora Me quedo Pero no hombre No Te da una ternura Que te mueres Deja que pase un tiempo Lo que pasa es que Está en plena adolescencia Pública ¿Qué queréis que haga? Normal Bueno Alguien se imaginaba Lo lejos que iba a llegar Que ibais a estar por aquí A estas alturas Y grabando discos Y actuaciones multitudinarias Y entrevistas de radio Y viajes Y promoción ¿Imaginabais esto? Es realmente emocionante Ver todos los años Que hemos pasado Y que ahora no Pues estemos subiendo escalones Cada día Y cumpliendo todos nuestros sueños Y disfrutando el momento Ahora mismo Con Canal Fiesta Por ejemplo Yo he conseguido Junto a Dani JN Junto a Dani Jota Ser el número uno Nunca había esperado eso Y estoy muy agradecido Y es una experiencia Muy gratificante Bueno y la primera vez Fue con Abraham Mateo Y ahora de repente Abraham Mateo Es una estrella internacional Y es tu colega de programa ¿Qué les parece público? Eso hombre Yo creo que es un bagaje Espectacular Es decir Yo es que comencé Con un chaval Porque con el paso del tiempo Y nadie tiene por qué Decir lo contrario Ese señor puede tener Una categoría Como la de Julio Iglesias O como la de Serrat O sea una persona Con un pie En cada parte del océano Y fue tu compañero De comienzos Que además Y se han visto los vídeos Son recuerdos muy bonitos Claro que sí Y con Fonsi Con toda la tropa Bueno Pues ojalá que se Me piden Me piden paso Domínguez y Natalia Piden paso Adelante La noche avanza Pero la fiesta no decae Y ahora nos vamos a poner A bailar así como está Natalia Nos vamos a levantar Nos vamos a poner En lo alto de la mesa Porque ahora hay un temazo De los que a ti te gusta Natalia Ay no me diría Que vamos a ver por fin En acción A David Parejo Y a Dani J Es más con un temazo Que tengo una gana de bailarlo Se llama Pobre Diablo Y van a estar con Julia Una de las voces más especiales De Menuda Noche Así que versión exclusiva De Pobre Diablo A la de una A la de dos Y a la de tres Adiós Mírate Estás ahí Fingiendo que Él te hace más feliz Pobre Diablo 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 Contigo aprendí a sobrevivir. Quiero morir, quiero vivir sin ti. Y sin darme cuenta que te di. No sé vivir sin ti. No eres solo para mí. Fui, sueño con volverte a ver. Con poder rozar tu piel contra mi piel. Pobre diablo. Fui, pobre diablo. No me siento amor. Solo tiene mi interior. Si tú no estás aquí. Si me quedo sin tu amor. Necesitaré valor. No eres, si tú no estás aquí. Oh, 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 oh. I need you, baby. And I need you, baby. You're making me crazy. Te prefiero morir. Que viví sin ti. Contigo aprendí a sobrevivir. Te prefiero morir. Que viví sin ti. Y sin darme cuenta que te di. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No sé vivir sin ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No eres solo para mí. ¡Arriba! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mírate. Estás ahí. Fingiendo que él te hace más feliz. Pobre diablo. Pobre diablo. ¡Bienvenidos para acá, Julia, David, David! ¡Venga, vamos, vamos! Enhorabuena, chicos. Intentad ponernos por ahí delante. Ponte por ahí delante, Julia. A ver, pip, 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 pip. Bueno, estamos todos, público. No, no estamos todos. Faltan ellos. Faltan los representantes de esa radiofórmula que hemos estado conectando con ellos permanentemente. A ver, por favor, ¿dónde están doña Natalia y don José Antonio Domínguez? Por favor, vengan acá. ¡Venga! ¡Venga! Que se os vea aquí. Ponte por aquí. Sí, ahí por el centro. Aquí, aquí, aquí. Bueno, pues nada, 15 años. Nosotros llevamos 11 y nos parece que esto fue hace una eternidad. ¿Cómo lleva la emisora esto de estar 15 años siempre en candelero, de estar en boca de la gente, con ese seguimiento? ¿Cómo lo lleváis? Hombre, Juan, os queda poco para los 15, ¿eh? Sí, nos queda poco. Nosotros lo llevamos viviéndolo día a día con estos artistas y, por supuesto, con estos siguientes. Somos la industria musical de Andalucía. Estupendo. Y hay que fomentarla y hay que apoyarla. Y los artistas encuentran ahí un canal. Pero, además de todo esto, todo lo que supone Facebook, Twitter, todo lo que sea interactuar, eso hay gente respondiendo, recibiendo mensajes, comunicando que se han recibido. Es un trabajo extra, ¿no? ¿Cómo lleváis eso? Hombre, el cariño del público lo sentimos por redes sociales y yo os voy a decir si es que os pueden responder ellos porque ellos también son los culpables de todo esto. Y, por supuesto, nuestra audiencia, que es la vuestra también. Pues sí, porque me parece digno de destacar que tenéis en algunos aspectos más repercusión que emisoras nacionales siendo autonómica. Pero bueno, eres un hombre preparado, me consta, has traído tu kit de supervivencia y entre ellos incluyes... Mechero, claro. Yo vengo bien equipado a una fiesta de cumpleaños. Pégale fuego a las velas. Cuidado, relámpago. Ahí va, ahí va. Cuidado los números en el petardo, Marcos. Está por ahí. Yo me hubiera reído muchísimo. Ahí va. Ahí están las velas del 15 aniversario. ¡Público! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que sean todos los cumpleaños feliz! ¡Soplar, soplar! ¡Bien, público! Pero, atención. Luego, el público está deseoso de participar de esta tarta y no tendremos ningún inconveniente en no darle ni un trozo. ¡No! En serio, luego la reparto. ¿Queréis probar la tarta? ¡Sí! Darme sonido. No he oído nada, pero lo que vamos. Vamos a agradecer la presencia de todos hoy aquí en un día especial no solo para nosotros sino para el canal Fiesta y decir que tenemos previsto un programa, atención, en el que tiene que ver mucho Lola Flores. Pero, oye, que va a visitarnos su hermana Carmen que nos va a explicar un montón de cosas que vamos a poder hablar con ella y vamos a tener acceso a una serie de vivencias que quizá mucha gente desconoce de esa artista universal. Así. Que lo pasen ustedes muy bien, pero antes de nada yo no puedo seguir a hablar tú, Natalia. Bueno, pues antes que nada vamos a terminar el programa como Dios manda y con muy buena música con un artista que es muy pequeñito todavía, tiene unos 14 años, tiene una grandísima proyección musical en medio mallorquín, medio andaluz y además es un fenómeno con todas las niñas y niños de este país y fuera de España. Él es Calam y viene a presentarnos su nuevo single que se llama Ahora Soy Yo. Otra vez me siento y tan solo puedo escribir esta melodía que vuela en el aire Otra vez despierto y vuelvo a pensar que ahora todo puedo cambiar Sigo aquí pensando y buscando el sentido a todo lo que está por llegar Sigo aquí sin miedo a esperar el destino que viene sin mirar atrás Esclavo de la inspiración que llega al corazón Y ahora soy yo quien navega en silencio Soy yo quien te mira a lo lejos Y ahora voy buscando con la mirada enterando Y ahora soy yo quien navega en silencio Soy yo quien te mira a lo lejos Y ahora voy buscando una mirada esperando decir la verdad Sigo aquí pensando y buscando el sentido a todo lo que está por llegar Sigo aquí sin miedo a esperar el destino que viene sin mirar atrás Esclavo de la inspiración que llega al corazón Y ahora soy yo 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 Sigo aquí pensando y buscando el sentido a todo lo que está por llegar Sigo aquí sin miedo a esperar el destino que viene sin mirar atrás Sigo aquí sin miedo Sigo aquí sin miedo Sigo aquí sin miedo Yo creo que si hubiera nacido en Hollywood estaría archimillonaria y tendría una estrella allí, sus manos estarían puestas en Los Ángeles. Y siempre decía Lola, a mí los tíos no van a que quieran acostarse conmigo, con Carmen entonces quieren casar. Es verdad que Carmen tuvo pretendientes importantísimos aquí y en América. Y Carmen siempre decía, yo fui muy tonto porque hay que verla de brillante que yo he devuelto, porque le mandaban por ejemplo Cantín, Flauca, Carlos Arrusa si fue novio de esto, pero otras personas muy importantes le mandaban regalos increíbles que ella los devolvía porque no le parecía.